Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, gerente de CENFER. Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, gerente de CENFER. Tienes en vivo en este lobby de un pianista destacado en la región día tras día. Cuenta con espacios amplios, zonas especiales para atender a sus invitados. Les recuerdo, hotel Chica Mocha, 31 años de experiencia y 170 habitaciones con 7 suites que tienen una temática, cada una de ellas especial. Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, es el gerente del centro de ferias y extrusiones CENFER. Sergio, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por ser parte de ese comienzo, de este proyecto que usted tiene, que me parece muy bueno, interesantísimo, necesario. Hacía tiempo que no lo veíamos ya en ese formato individual. Y bueno, no, nada, muchas gracias por tenerme aquí hoy con usted. Sergio, ¿usted es 100% bumangués, nacido aquí en la capital santandereana? Sí, señor. Yo nací hace 39 años acá en esta ciudad. Soy santandereano, soy de olemano. ¿Olemano? De olemano. ¿Pinche, bucramanga? Y no soy muy futbolero, la verdad. Soy muy futbolero de sangre. Más bien como normal. Ajá, tranquilo. Oye, ya casi llega el piso cuarto, ¿no? Eso es como para uno ponerse a pensar, a ver como... Sí, 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 sí. Ya se ven rayitos, rayitos de blancos en... ¿Sí? Sí. Ustedes sí, no. No, 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 ya estoy tranquilo por ese lado. ¿Dónde hiciste la primaria? Yo hice la primaria en dos colegios, unos años en el Colegio San Pedrito y después en el Colegio San Patricio, que queda en la 27 con 53, creo, es donde hoy queda Campesa. Eso era un colegio y ahí pasé mis últimos añitos de primaria. ¿En qué clínica nació usted? Yo nací en la clínica La Merced, que queda en la 27 antes de llegar al caballo de la UIS. Sí, eso es con 11, si no estoy mal. Ahí queda alguien. Con 11. ¿Sus padres qué hacen o qué hacían o qué hacen en estos momentos? Mis padres, mi papá es pensionado hoy día, él tuvo una fábrica de muebles, también tuvo una empresa de niquelados y cromados y mi madre ha sido pintora y profesora de artes plásticas toda la vida. Toda la vida, muy bien. Con Sergio vamos a hablar, por supuesto, de él, como Sergio Velázquez, por supuesto vamos a hablar más adelante de la gran feria ganadera que se nos acerca ya esta semana, este sábado se inaugura y mucho más, pero por ahora vamos a una pausa comercial. Esta noche con, aquí en el Canal Tron. Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, gerente de CENFERN. El Megavinko Concierto Cajazana, además de premios espectaculares, te trae a Peter Manjarréz. Pero a ti te beso, te beso, te beso, y entre más te beso me enamoro más. Y los hispanos. Esto es para ti, mamita. Para poder participar, ven ya a los supermercados Cajazana. Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario, sin darnos cuenta, alteran nuestro campo energético, manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas, el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño Espacial, que con su tecnología magnética, por medio de iones negativos, equilibra la energía del cuerpo, activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo, Espuma Santander, y la relajación que usted se merece. En Semfer prendemos la fiesta. Del 30 de agosto al 7 de septiembre, Feria Ganadera de Semfer, nadie se la quiere perder. Con nuestra agropecuaria y artesanal, exposición de ovinos y caprinos, juzgamiento de ganado, show de acrobacia equina y de perros increíbles. Ven a la Feria Ganadera y comparte con tus amigos el concierto de Guayacán Orquesta. Jorge Ceredón, Maelo Ruiz, Peter Manjarres, Jay Álvarez, Chucky Town, Fabián Corrale, Luífer Cuello, Cali Flow Latino, y muchos más. Feria Ganadera de Semfer, nadie se la quiere perder. Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, gerente de Semfer. Bien, estamos de vuelta, estamos aquí en el lobby del Hotel Chica Mocha, estamos en esta noche con Sergio Velázquez Bastidas. Yo siempre le doy el segundo apellido porque es importante dar el segundo apellido porque uno se pone bravo, además que uno también tiene mamá. Doña Sara siempre se ponía brava cuando el Acosta no aparecía en cualquier letrero. Eso hay que colocarlo a los dos apellidos. ¿El Acosta? Sí, mi segundo apellido, el Acosta, por eso digo mi segundo apellido. Y Sara es mi madre, ¿no? Sergio, usted me dijo hace un rato que no era hincha del fútbol, o sea, que usted, ¿qué deporte practicaba cuando estaba en el bachillerato? Yo, cuando estaba en el bachillerato, pues tenía un problema de visión, tenía miopía, una miopía hereditaria, pues, de muchas... ¿Doctrías? Doctrías, y eso, pues, me impidía jugar ciertos deportes. Entonces, me dediqué al ajedrez, me dediqué a las pesas. ¿No se cayó el caballo? Entonces, pues sí, lastimosamente no pude hacer parte del equipo del colegio, y yo creo que eso hace que, de una u otra manera, no sea muy aficionado al fútbol. Ay, María. Pero bueno, pero ajedrez, ¿qué tanto? No, bien, yo fui su campeón de la liga, me gusta. Creo que el ajedrez, hoy día, intento practicarlo con mi hijo. Cuando viajo, cuando tengo un tiempo, pues, libre, en vez de, hago mi partida de ajedrez en un app que tengo en el celular, y me parece muy interesante como juego, como ejercicio mental, me distrae, me relaja, y sobre todo que es aplicable a la vida, ¿no? O sea, uno realmente, en muchos aspectos, juega en posiciones distintas, y con un cierto análisis y con cierta apuesta, se arriesga uno a avanzar. Rápidamente, ¿terminó carrera en qué universidad? Yo estudié Administración de Empresas en la UNAV, después me especialicé en Gerencia de Mercado en la Universidad de Rosarios, y terminé el año pasado una maestría en la Universidad Industrial de Santander. ¿Casado? Sí, casado hace 11 años. ¿11 años? Con una médica pediatra. Ajá. ¿Hijos? Tengo un niño de 9 años, aproximadamente, se llama Santiago. Santiago. O sea, tercero de primaria. Santiago. Santiago. Ahí está Santiago, muy pequeño. ¿En qué momento fue eso? Eso fue... No, pues, esa es la época más linda de mi hijo, porque es donde empiezan a salirse los dientecitos, en donde se convierte en la atracción, y todavía es la atracción, porque es el único hijo por ahora. Eso fue como a los... como a la año y medio, dos añitos. Sí. ¿Le cambia la vida a Sergio Velázquez, a la nacimiento a Santiago? Claro, claro, totalmente. Hoy día es nuestro sol. El motor. Uno trabaja por ellos, claro. El que lo pone uno a despertar temprano y a coger para ser enfermo. Así es, así es. ¿Y tiene los ojos claros? Él tiene los ojos de la mamá. Él es muy camacho. Él es muy camacho. El papá heredará, espero, la equidad y la justicia con la gente, ¿no? Ajá. Dijo que era su único hijo por ahora. O sea, que hay posibilidades de que... Sí, 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 sí. Hay que buscar la pareja. Estamos haciendo... El deber. Haciendo el ejercicio. Sí, trabajando fuertemente en el tema. Claro, claro. Sí, porque ya Santiago ya va para los 10 años y hay que tener un hermanito para que lo acompañe, si no... Usted está en Sanfer y en una feria ganadera. ¿Usted monta a caballo? Sí, yo monto a caballo. Me gusta, me parece que es un animal muy bonito. ¿Y esta dónde fue? Eso fue hace muchos años en una finca que queda en la Mesa de los Santos. Esa era una yegua que intentamos comprar, pero cuando fuimos a comprarla ya la habían vendido. Entonces nos tocó quedarnos con el hijo de la yegua, que se llamaba... Ella se llama... Llegua que se llama Castañuela y nos quedamos con un potro de esa yegua que se llama Andaluz, que hoy día está en la finca de mi hermano y es un animal hermosísimo y que nos divierte y nos desestresa y cabalgateamos con él seguido. Bueno, ¿qué siente montar a caballo? ¿Cuál es la sensación? Yo la verdad que poco de eso, pero debe ser algo especial uno trotar, andar con el... Sí, muy pequeñito todos mis hermanos encontraron alguna conexión con estos animales. Me parece que uno se conecta con el animal en algunos momentos, uno respeta quién es, es como si estuviera compartiendo ese ejercicio con el agrado de estar encima de ellos. Además que el recorrido que uno hace con el animal en un paisaje, pues es muy agradable y hay muchos temperamentos como el ser humano. Entonces eso es parte... O sea, hay cabros dóciles, bravos, perracos... Correcto, esa personalidad hace que exista cierta afinidad con el montador o con el propietario del equino. Yo no tengo criadero, ni soy pues aficionado, que no, no, me gusta el animal, me parece que es hermosísimo, que me divierte, que me entretiene, que puedo compartir con mi familia y ese es el tipo de afición y deporte que yo practico. Muy bien, estamos conversando esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, es el gerente de CENFER. Ya ustedes están conociendo poco a poco quién es este hombre que maneja el principal centro de ferias y exposiciones que tiene nuestra ciudad. Una pausa comercial y ya seguimos hablando con el hombre. Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas, gerente de CENFER. Super Concierto Feria de Bucaramanga presenta a Carlos Vive. Hola amigos de Bucaramanga, soy Carlos Vive para recordarles que el 12 de septiembre en el Estadio Alfonso López, durante las ferias de Bucaramanga, van a poder disfrutar de nuestro concierto y de nuestro tour más corazón personal. Boletas Licorera 3J, informes al 316-433-2075, invita, brindemos por lo que somos, somos el Whisky Something Special. El Megavinko Concierto Cajazana, además de premios espectaculares, te trae a Peter Manjarréz. Y los hispanos. Para poder participar, ven ya a los supermercados Cajazana. El Megavinko Concierto 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 Cajazana. Piensa en grande Y ahora, llegó el superlitro 1.4 litros de Big Cola Por tan solo 1.500 pesos Precio sugerido al público Esta noche, con Sergio Velázquez Bastidas Gerente de Semper Bien, estamos de vuelta Estamos hoy ubicados en el lobby del Hotel Chicamocha 31 años tiene el Hotel Chicamocha Y 170 habitaciones Y estamos en este bellísimo lobby de este hotel Bueno Sergio, tuve un paso por la Cámara de Comercio ¿Cuál fue su primer empleo, su primer trabajo antes de todo? Bueno, yo realmente cuando salí de la universidad Pude trabajar en la empresa de mi papá Ahí la estuve gerenciando un tiempo La fábrica de muebles Me gustó mucho el ejercicio de manufacturar una madera Cuando se compraba en bloques o por pies cúbicos Que es como se compra Y ver esa transformación realmente me gustó mucho Y todavía siento pues algún tipo de afinidad Frente al tema manufacturero de la madera Ese fue un trabajo como independiente Independiente porque dependía de mis padres Independiente porque me era una responsabilidad Y ahí viajé a los Estados Unidos y regresé Y fui gerente de una cooperativa De una universidad Ahí salí a trabajar como coordinador de afiliados a la Cámara de Comercio Ahí estuve dos años en el área de mercadeo Después ascendí a la dirección de mercadeo de la Cámara Y posteriormente fui trasladado a la gerencia general de ese enfermo ¿Usted ese cambio le pareció un reto verdad? Yo recuerdo ese momento Sí, sí, sí lo era porque en ese momento en la Cámara de Comercio Habían dos posiciones Una posición que era una nueva unidad que se abría Que era servicios empresariales Que tuve pues la fortuna de estar encargada un tiempo Como unos seis meses Y aspiraba a tenerlo Y en su momento también estaba la posición de la gerencia de CENFER Que en su momento pues no se dio Que fue un periodo corto Y se me dio la oportunidad en ese momento pues de asumirla Primero porque había una relación directa con la Cámara de Comercio Por ser el principal accionista Y porque en el área que yo manejaba Tenía a cargo varios eventos Como la asamblea de confecámaras El encuentro anual de afiliados Una cantidad del Santander Fashion Room en su momento Como apoyo a otra institución Entonces pues se fueron como generando capacidades y competencias En el tema de eventos Pero le quería contar algo Y es que en el colegio en décimo grado Tuve la oportunidad Y cuando viene el Festival de Cuenteros Me acuerdo mucho porque Usted me lo preguntó y voy a rectificar Mi primer empleo, mi primer trabajo fue hacer un evento En décimo grado Y un evento donde nos quebramos Se quebraron Fue en el Club de Profesionales Fue con Pacho Centeno En esa época en el colegio A los curas Que eran el Colegio San Pedro Llevaron dentro de sus festividades A un cuentero Y yo con mi mejor amigo Pues dije Oiga eso está interesantísimo Hagamos una obra de teatro Una obra de cuenteros en el Club Profesionales Que eso nos va a ir súper bien Efectivamente hicimos todos los preparativos No sé qué Llegó la noche Eso era un viernes Ocho y media de la noche Llegaron Pero llegaron fue las familias de mi amigo Y la familia mía Y nadie más Y fue una frustración muy grande Y pues ahí es donde vienen los aprendizajes Que nos tienen A mí me vio muy duro Pero pues al final Hoy día con mi amigo Nos decimos que era tener realmente pantalones A los 15 años Uno atreverse a hacer un evento público En algo que no era conocido Y la sorpresa más grande es que después de esa fecha En la ciudad hubo una serie de temporadas y bares En el tema de los cuenteros Que hoy día es eso Pero no sé qué decir que yo lo voy a hablar No, para nada Pero me da alegría que nosotros creímos en una idea Que nos faltó asesoría, orientación Temas de promoción Pero pues fue un reto muy interesante Y lo recuerdo mucho Muy chévere recordar eso Por supuesto que sí Porque esa parte de la experiencia de vida Que uno tiene como gerente Como administrador de negocios Voy a la siguiente pausa comercial Y cuando retorremos Vamos a hablar de la feria ganaera Y por qué la feria ganaera Tiene una fecha diferente en estos momentos A la feria tradicional De la ciudad de Ucranavang Después de la pausa Aquí en esta noche Con el gerente de CENFER Esta noche Con Sergio Velázquez Bastidas Gerente de CENFER Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos Superconcierto Feria de Bucaramanga Presenta a Carlos Vive Hola amigos de Bucaramanga Soy Carlos Vive Para recordarles que el 12 de septiembre En el Estadio Alfonso López Durante las ferias de Bucaramanga Van a poder disfrutar de nuestro concierto Y de nuestro tour Más corazón por favor Boletas Licorera 3J Informes al 316-433-2075 Invita Brindemos por lo que somos Somos el Whisky Something Special La quiere perder Con nuestra agropecuaria y artesanal Exposición de ovinos y caprinos Juzgamiento de ganado Show de acrobacia equina Y de perros increíbles Ven a la feria ganadera Y comparte con tus amigos El concierto de Guayacán Orquesta Jorge Celedón Maelo Ruiz Peter Manjarres Jay Álvarez Chucky Town Fabián Corrale Luífer Cuello Cali Flow Latino Y muchos más Feria ganadera de Saint Fer Nadie se la quiere perder ¿Quieres vivir saludable? Sí El Grupo Vive Más Te invita a la gran brigada médica Salud para todos Trate ya mismo Todas sus enfermedades Con la medicina china, alemana y cubana Obtenga 69 exámenes en 3D Medicamento primario sin costo Y consulta médica Por solo 24,900 pesos Llame ya Y vive más con el Grupo Vive Más Esta noche con Sergio Velázquez Bastidas Gerente de Saint Fer Bien, estamos en nuestra última sección de esta noche Con Sergio Velázquez Bastidas Gerente de Saint Fer El próximo sábado se inaugura la Feria Ganadera Esta pregunta se dura en Canocho todos estos días En todos lados Pero ¿Cuál fue la principal razón por la cual En Saint Fer Digo que usted, si no me pregunto La entidad como tal Adelante a la fecha de la Feria Ganadera? Bueno, un poco de historia Tradicionalmente la Feria Ganadera Se hacía en el barrio La Feria Que queda en el municipio de Bucaramanga De hecho, perdón De hecho, la Feria como tal Ganadera le da vida a la Feria de Bucaramanga Así era, correcto De hecho, pues era un evento financiado Auspiciado plenamente por la alcaldía Del municipio Y así se desarrolló históricamente Hace 19 años Que se construyó el recinto ferial en Saint Fer Que es a las orillas de la frontera De Bucaramanga-Girón Que es un recinto ferial Para todos los santandereanos Que le sirve a toda el área metropolitana Pues se organiza un recinto ferial Que no afectara la movilidad Y ahí se desarrolló este formato Heredado Y con la responsabilidad más importante Y es mantener vidas atrás Nosotros hemos visto Que las actividades Que se están organizando En la Feria Bonita Son muy importantes Y las actividades Que desarrolla la Feria Ganadera Por supuesto que también Y hemos visto Que en los últimos dos años Los aforos Tienen algunas situaciones Que al centro de ferias Pues no le convienen Y lo que hemos analizado Más que si nos conviene o no Es que la gente Nos ha dicho Venga, pero es que Yo no puedo ir a ver el festival O no puedo ir a ver su artista O no puedo ir a mirar La exposición pecuaria O no puedo compartir Porque tengo justo esa tarde Otro evento Y tengo una serie de actividades En el marco de la Feria Bonita Y eso está muy bien, Fernando Pero, venga Nosotros organizamos Una cantidad de actividades Interesantísimas Que nos gustaría Que toda el área metropolitana Las conociera Las disfrutara Y por esa razón Queremos este año Probar cómo nos va Siendo como el preámbulo De la Feria Bonita Es decir Digo por un buen caso Si tuviéramos la Feria Ganera A la par de la Feria de Ucaramanga 12 de septiembre Está Carlos Vives De pronto La primera noche O la primera noche ¿Cuál es la artista más fuerte Que tiene ese enfermo? Nosotros comenzaríamos El 12 con Guayacán Orquesta Listo No puedo ver O veo Carlos Vives O veo Guayacán No puedo ver los dos No puedo ver los dos No puedo ver los dos Entonces, de pronto La filosofía es Venga, ¿y por qué no la adelantamos? De hecho La Feria de los Flores Medellín dura 15 días también Claro, claro Entonces uno tendría el chance De ver los artistas Que presentan en Fer Y los artistas Que presentan La Feria de Ucaramanga ¿Esa es la filosofía? Esa es la filosofía Es una prueba Es una buena intención Es una complementariedad Que es lo que estamos haciendo En este momento Nosotros valoramos Las actividades Que desarrolla La Feria Bonita Y queremos también Disfrutarlas Y también queremos Que las actividades Que hace el centro De ferias y exposiciones En Fer Sea tenida en cuenta Por toda la ciudad Bueno, ¿artistas? Arrancamos con Guayacán Orquesta Con Chucky Town Va a estar el primer fin de semana Y el segundo fin de semana Vamos a tener a Jorge Celedón Ok A Salsa Choque Con el Rasta Estás Ajá Vamos a tener a Luis Fer Cuello Y vamos a tener a Maelo Ruiz El día sábado Está Jay Álvarez Peter Manjarres Y Fabián Corrales Y la feria como tal El tema de ganado El tema de exposiciones El tema de equinos ¿Cómo va a ser? Bueno, la feria Tiene dos bloques El bloque de día Que es un bloque De actividades familiares De entretenimiento Que tienen que ver Con el tema pecuario En un pabellón Tiene que ver En otro pabellón Con un tema de shows Equinos El Bolting El mundo Y el universo equino Perros increíbles Y en otro pabellón Va a estar toda La muestra artesanal Con más de 200 expositores En las afueras De los pabellones En el patio de banderas Va a estar la muestra Agroindustrial Una zona gastronómica Muy interesante Y la zona de conciertos Que se activa por la noche Ok Que se activa por la noche ¿Precio para entrar A la feria ganadera? El precio de la boletería Tarifa general Pueden disfrutar Con ese valor Todas las actividades Es de 15 mil pesos Y 5 mil pesos Para niños Después de las 6 de la tarde De este sábado Vamos a poder dar 20 mil pesos La razón Fernando Es que pues Las orquestas Que traemos Y los artistas Pues No son baratellis No son Es un espectáculo Y además que Con todas las garantías Y con toda la comodidad Y seguridad Que ofrece el recinto Por esa tarifa Pues realmente Es muy accesible Usted lo ha dicho Esto es una especie De experimento Es una prueba Si sale bien Para ambas partes Lo que continúa Claro ¿Qué es lo que debemos preparar nosotros? Que así como agosto Es un mes cultural Septiembre Es un mes De ferias Así de sencillo Bueno Mi estimado Sergio Usted ha sido muy amable Muy diferente Con nuestro programa de hoy Hemos querido conocer Un poco más Quien es Sergio Velázquez Óyeme Yo tenía por ahí una foto De la señora Del niño Del joven De Sergio Y se nos pasó Pero bueno No importa Será para una Ah mire ¿Eso dónde fue? Esa última Eso fue en Bogotá En unas vacaciones En un parque De Bogotá Muy bonito Perfecto Y bueno ¿Ya está con Santiago? Sí Sí Ya estábamos con Santiago No he renovado Esa foto Yo sé dónde la sacaron Bueno Muy bien Don Sergio Muchas gracias Aquí en esta noche Con A usted Fernando Y muchas gracias En este programa Perfecto Nos fuimos Nos vamos En dos días El miércoles Estaremos con un invitado más Aquí en esta noche Con un placer Que estén bien Que Dios los bendiga Chao, chao Adiós Chau